Buenos días, hoy lunes 8 de junio iniciamos nuestra clase de ciencias sociales. Para hoy tenemos preparado unas muestras artísticas sobre la cultura de nuestro departamento Boyacá. Vamos a iniciar con estas presentaciones, por favor estén muy atentos a las presentaciones y explicaciones de los compañeros. Para nuestra prueba bimestral vamos a hacer un ejercicio de unas preguntas que van a tener que ver con estas presentaciones que están haciendo sus compañeros. Entonces es importante que escuchemos y respetemos a nuestros compañeros. Vamos a iniciar con Edwin. Edwin, te escuchamos. Recuerden, se presenta, presenta el tema y la explicación del tema, la presentación cultural. Vamos entonces con Edwin. Ya, quítale. Saluda, no, no, quítale eso ya. Rápido, rápido, venga. Saluda. Buenos días, López. Buenos días, amor, ¿cómo estás? Buenos días, compañero. Bueno, el tema que me corresponde es la historia chipsa de los primeros pobladores de Boyacá. Los primeros pobladores del territorio boyacense llegaron hace unos 12.000 años, al año 500 a.C. ellos, ya. Ellos, ocupaban un territorio casi casco y vivían en unas casas llamadas chusas, Estas paredes eran de palos y los rellenaban con palos y ellos eran de paja. Ellos estaban libertados por un cacicago de un cacique que portaba una corona con un pico de aves porque Pacué creó a las aves para estar en la noche. Ellos también se dedicaban a la cultura como la palma solca, la palma solca es en el papa. Para ayudarse usaban esta herramienta que era una piedra pegada a un palo y la usaban así. Ellos también se dedicaban a la cacique. Ellos usaban para construir el jardín. Acá hay un pedacito de cantón. Y ellos para construir el oro y las medalcas pagaban con monedas. Y también cosían. Y todas las mujeres cosían este instrumento y lo cosían a mano. Ellos también hacían muchas actividades en cerámica. Ellos la hacían en cerámica, hacían de muchas formas. Y utilizaban para desgranar este instrumento hecho en barro. Hecho en barro y malero. Y ya, gracias, ¿tienen alguna pregunta o otra? Muy bien, Daniel. 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 Edwin. Estaba aquí viendo a tu compañero si había llegado. Yo tengo una pregunta. Listo. Vamos a escuchar a Daniel. Que si... Es que como no escuché lo de la choza, entonces no sé qué es el techo. El techo de paja y lo hacían en forma de cono. Ah, vale. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno. Yo, profe. Juan Diego. ¿Cuáles eran las cosas para sacar el carbón? Las celdamitas para sacar el carbón. Utilizaban el pico, pero lo formaban con una piedra y un palo. Ah, como si lo fueran a... Aunque lo amaran. Bien. Edwin. Hazme un favor. Hazle alguna... Hazle una pregunta de lo que explicaste a uno de tus compañeros. A cualquiera. Mis amores. Todos los que pasen a explicar van a hacerle una pregunta a cualquiera de ustedes. Todos por eso deben estar atentos a la explicación de sus compañeros. ¿Por qué es que las coronas tienen el pico de... El pico de ave? ¿Por qué la corona que tenía el casicazgo, el gobernante, tenía un pico de ave? ¿Qué representaba ese pico de ave? ¿A quién le vas a...? ¿A quién le vas a hacer la pregunta? ¿A quién le vas a hacer la pregunta, Edwin? A David. David, ¿por qué? ¿En honor a las aves? ¿A los animales? No. Es porque él crió a las aves. ¿No? Dale la respuesta, Edwin, por favor. Era porque Bachué creó las aves para iluminar la noche. Muy bien. Listo. Entonces, vamos. Muy bien, Edwin. Felicitaciones. Un aplauso para la presentación de Edwin. Muy creativa. El escenario, el vestuario, la explicación. Muy bien, Edwin. Tu valoración es 5. Muy bien. Entonces, para hacer un resumen a lo que presentó nuestro compañero Edwin, nuestro territorio, el departamento de Boyacá, sus primeros habitantes fueron las comunidades indígenas. Estas comunidades en Boyacá estaban distribuidas por cuatro gobernantes, cuatro cacicasgos, que a su vez tenían otros líderes como los caciques. Estos cuatro estaban divididos entre el cacicasgo de Tundama, el de Suamós, el de la provincia de Tunja. Y ellos eran los encargados de gobernar lo que hoy se denomina Boyacá, porque antes, anteriormente, este territorio no se llamaba Boyacá. Tenía otros nombres que eran asignados precisamente por los indígenas. Entonces, se llamaba, por ejemplo, la tierra de Suamós. Otra se llamaba Turmequé, que ahora más adelante vamos a escuchar a Juan Daniel, que nos va a explicar esa parte. Y, por supuesto, esta parte eran nombres atribuidos por los gobernantes indígenas, por los chipchas. Muy bien, Edwin. Bueno, vamos con la representación de María Paz. María Paz, te escuchamos. Muy bien, Edwin. Recuerden que la evaluación bimestral va a tener preguntas de estas presentaciones, por eso debemos estar atentos. Los primeros gobernantes, las comunidades indígenas, los chipchas. Y las regiones recibían el nombre de los gobernantes. Vamos con María Paz. Espera, espera, espera. Ah, sí, suelta la sucia. A ver, sí, ya. Ponlo aquí el chal, las monitas. La otra. Andrés. Ya, mi amor. El propio a mí me tocó el traje trípico de Bola Paz. Muy bien. La mujer y el hombre con, 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 ¿comi? La mujer, el hombre, pantalón. Pantalón de tela bril negro. Camisa de algodón blanca. Sombrero, sombrero de la tibia utilizada. Luana de lana. Falta de mujer. Falta de tela. Algodón. Camisa blanca. Tombrero. Campeñino. Ruana de lana. Luana de lana o chal. El traje trípico de Bola Paz. El traje trípico de Bola Paz. Epoca de la conquista y la colonización española. Ya. Listo. Muy bien, María Paz. Muy creativa. Como vemos, María Paz tiene su disfraz. Está representando el traje típico de Boyacá. Vamos a observar a María Paz. Es importante que tengamos en cuenta el traje típico. Y para hacer un resumen de esta parte, el traje típico, como decía María Paz, tiene su origen en el periodo de la conquista y la colonia. Pero también tiene su origen en nuestras comunidades indígenas. Anteriormente, los indígenas, la mujer indígena vestía faldas largas en telas con muchos adornos. Y el hombre también vestía falda, pero hasta la rodilla. Los hombres indígenas. Y vestían blusas blancas con bordados. Luego, en el tiempo de la conquista, cuando llegan los españoles al territorio, empiezan a combinar, o sea, conservan parte de esta cultura de los chichas en cuanto a su vestuario, pero también agregan ciertos diseños que vienen directamente desde España. Entonces, vienen los bordados, las faldas con pochas. Es decir, que las mujeres se ponían unos faldones para que la falda se viera más con pocha. Vemos la falda con adornos, con diseños. La falda es larga, porque en esta época, la mujer era una mujer reservada, una mujer que no mostraba, una mujer que estaba totalmente cubierta. Por eso usaba su falda larga, sus ponchos, sus blusas manga largas, con cuellos. La ruana es un elemento, un accesorio, una prenda de vestir característica de Boyacá. La ruana de lana, tanto para hombres como para mujeres. Otra de las prendas de vestir del traje típico de Boyacá son los alpargates. Los alpargates tanto para hombre como para mujer. Y el sombrero en tapia, hecho en tapia, para hombres y para mujeres. Esta era una prenda de vestir que es típica del departamento de Boyacá. Muy bien, María Paz, cinco. Continuamos con Ariana. Profe, señor, la pregunta... Ay, sí, discúlpame. María Paz, la pregunta a tus compañeros. ¿En qué época tiene el traje típico? ¿En qué origen tiene el traje típico? ¿Cuál es el origen del traje típico de Boyacá? ¿A quién le vas a hacer la pregunta, María Paz? ¿A David? A David. Todos quieren a David hacerle la pregunta. David, ¿de qué época es el traje típico de Boyacá? El de la corona. Conquista y colonia. Para explicarles un poquito, esto lo vimos el año pasado en sociales. A ver si recuerdan. La historia de Colombia tiene tres épocas. Hablamos de la primera parte, que es la época de los indígenas, que es donde empieza la historia de nuestros indígenas. Luego viene la conquista, que es cuando llegan los españoles a conquistar, llegan a invadir nuestro territorio, empiezan a abusar de nuestros indígenas. Se apropian de las tierras, que es toda esta época donde sufren tantos maltratos y está la esclavitud. Luego viene la colonia, que es cuando ya los españoles han dominado el territorio y se vienen a vivir aquí a nuestro territorio. Empiezan a construir sus ciudades, sus casas, sus iglesias, como toda su cultura española en nuestro territorio. Son esas tres épocas. Y luego ya viene la época del periodo republicano, que es cuando los criollos, nosotros, nos liberamos y expulsamos a los españoles de nuestro territorio. ¿Listo? Entonces, para que tengamos un poco esa claridad. ¿Listo? Muy bien, María Paz. Vamos con Ariana. Ariana nos va a presentar la música representativa. Si es la música o el baile, Ariana. Cuéntanos. Escuchamos. Es Chiquinquirá, lo que me dijiste que hiciera. Perfecto. Ariana nos va a presentar un sitio turístico que es Chiquinquirá. ¿Listo, Ariana? Te escuchamos. Chiquinquirá está ubicado en Sudamérica, en Colombia, en región andina, en Boyacá, en la provincia occidente. Les voy a decir tres cosas importantes de Chiquinquirá. La primera. Chiquinquirá tiene alrededor de 66.000 personas. Es el cuarto municipio con más personas en Boyacá. Segunda. La virgen de Chiquinquirá la dibujó Alonso de Narváez. En Tunja. La dejaron muchos años en Tunja hasta que se rompió y de la humedad la pintura se inició a ver borrosa. La pasaron a Chiquinquirá. Una señora la compró. Un día llegaron dos personas. Una mamá que se llamaba Isabel y su hijo. Vieron la pintura y vieron que la virgen de Chiquinquirá inició a brillar y se veía como nueva. Entonces, le dijeron a mucha gente. Y la gente comenzó a acudir a la virgen de Chiquinquirá por sus milagros. Ahora, la virgen de Chiquinquirá es la patrona de Colombia. Ahora, la tercera. El traje de la guabina de Chiquinquirá. Las mujeres llevan un sombrero con una mantellina pegada, una camisa con pechera de color intenso, una falda prensada y unas alpargatas. El hombre lleva puesto un sombrero negro, una camisa blanca, un pantalón negro, una ruana y un rabo de gallina. De gallina. A continuación, les vamos a presentar el baile de Chiquinquirá. De la guabina de Chiquinquirá. ¿Qué es la guabina de Chiquinquirá? De la guabina de Chiquinquirá. De las escuelas. De la guabina de Chiquinquirá. Más belleza. El hombre le baita de la guabina de Chiquinquirá. De la guabina de Chiquinquirá. De la guabina de Chiquinquirá. ¿El hombre tiene llanto llanto? Tengooulos que dure rintegat. La guabina de Chiquinquirá es que muanló con elompáquo. Gracias. 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 Un aplauso para Ariana. Muy bien, Ariana. Hermoso baile. Gracias a tus familiares que te colaboraron. Muy bien. Entonces, retomando, como dice Ariana, Chiquinquirá es uno de nuestros sitios turísticos a nivel religioso. Entonces, tenemos la patrona de Colombia, que es la Virgencita de Chiquinquirá. Y muchos peregrinos llegan a esta catedral para, pues, rendirle homenaje a la Virgencita de Chiquinquirá. También encontramos, como nos mostraba Ariana, el baile típico, que es la guabina. El traje, como vemos, el hombre conserva ese pantalón en trí, la camisa blanca y la ruana, sombrero, característicos del traje químbico de Boyacá. Igual la mujer, la falda larga, la blusa con sus adornos, el gorro y una chalina. Es un accesorio. Muy bien, Ariana. Cinco felicitaciones. Vamos a ver a Natalia. ¡Rufi! ¡Rufi! Falta la pregunta. Falta la pregunta. Perdón, la pregunta, Ariana. Muy bien. La pregunta. ¿Quién pintó la Virgen de Chiquinquirá y en dónde? Se lo pregunto a Sara. Sarita. ¿Quién pintó la Virgen de Chiquinquirá y en dónde? Alonso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Alonso de Narváez en Tunja. ¡Muy bien, Sarita! ¡Felicitaciones! Me gusta que estemos así atentos. ¡Muy bien! ¡Vamos con Natalia! ¡Natalia! Después de Natalia se prepara Daniel y después de Daniel, Isabela. ¿Profe, quieres que te cuente algo? ¿Qué es la música de la... ¡Profe! ¡Profe! ¿Pero cuál Daniel? Daniel Carrero. ¡Jarrero! ¡Jarrero! ¡Listo, Natalia! Te escuchamos. ¿Qué nos vas a presentar, Natalia? Voy a presentar el traje típico de Boyacá. ¡Muy bien! Traje típico. La camisa de... El traje típico boyacense de la mujer lleva camisa de seda de color... de colores de manga, larga y la negra larga. Alpargata, 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 alpargata cotiza de vices. Sombrero. 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 Sombrero de a la carta. Trenzas con cinta ropa. Música. Torbellino y caranguera. Torbellino es una danza... Pol... 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 Su origen se... Se atribuye a antiguas tribus indígenas. Se combina con coplas al ritmo de triple... 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 Re... Quinto. El traje típico del hombre lleva pantalón de drill, camisa blanca, tela de algodón, sombrero de... Tartilla, pisada, ruana de oveja y alpargatas en el calzado. Así son las alpargatas. Listo. Muy bien, Natalia. 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 Dale, tranquila amor, tranquila. Andre... Les voy a echar unas templas al ritmo del Torbellino, como me enseñó mi abuela con su sombrero campesino. Y por vos pierdo la vida, no me cogen de improviso, también por una manzana, perdió Adán el paraíso, perdió Adán el paraíso. hizo. Mamá no se ha resombradita, su muerte también lo hacía. Se asomaba a la ventana cuando mi taita venía, cuando mi taita venía. La niña que a los quince años se deja morder el labio y su mamá no le pega, se queda con el resabio, se queda con el resabio. ¡Fuerte el aplauso para Natalia! ¡Muy bien! ¡Que viva Boyajá! ¡Muy bien Natalia! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, aquí vamos a resaltar algo muy importante que Natalia describió del traje y más que todo de la presentación o de la cultura boyacense y es las trenzas. Las mujeres en la cultura boyacense suelen usar el peinado de las trenzas con las tintas rojas. Y otro aspecto importante son las blusas de colores, blusas en seda de colores, característico de las mujeres boyacenses. Muy bien. Otro aspecto a resaltar, las coplas y los dichos boyacenses. Es una cultura muy rica en este tipo de texto lírico, ¿no? De expresión de sentimientos a través de coplas, a través de estas rimas. Natalia, tu pregunta. ¿Cuál es la danza folclórica de Boyacá? Muy bien. ¿A quién le pregunto? A María Paz. María Paz, ¿cuál es la danza folclórica de Boyacá que nos presentaba Natalia? La carranga. La carranga y el torbellino. Muy bien, María Paz. La carranga y el torbellino. Bueno, mis amores, muy bien. Felicitaciones. Vamos a hacer lo siguiente. Quedan cuatro minutos. El siguiente compañero no creo que alcance a explicar en ese tiempo. Natalia, tienes cinco. Muy bien. Vamos a desconectarnos y nos conectamos inmediatamente, por favor.